Amor Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente eras feliz Y yo me tuve lastimada Amada mi adultera Mi gran amor Mi viña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amor no sabes qué hora es No por favor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Quizá la culpa Ha sido mía Por no leer En tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mi adultera Amada mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta Mi niña mimada Date la vuelta Ay, óyeme O tú o nada O tú o nada Algo me arrastró Algo me arrastró Hacia ti Como una ola Y fui Y fui y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Cazaste al aprendiz Que seductor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde Servidor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Cabilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Cabilán Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Cabilano Paloma Yo bajé la cremallera De tu vestido Y tú no me dejaste Hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí Desengañado Desengañado Solo me dio frío Mi calor Lentamente Lentamente te solté Entre mis brazos Dije Dije Estadte quieta Por favor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Cabilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer Por querer ser Cabilán Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Cabilano Paloma Pobre tonto Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Cabilán Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Cabilano Paloma Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Mañana será 30 de febrero Y tú vendrás A hacerme compañía Y ya te quedarás Aquí conmigo Mi querido amigo Arsénico Arsénico Después de un corto viaje Por la noche Descansaremos juntos Al abrigo El sitio donde nace Verde el trigo Mi querido amigo Arsénico 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 Mañana será Mañana será Arsénico 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 Por favor O no tendré valor O no tendré valor Para morir Amándola Arsénico 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 Yo te acaricie por nada, por sentirte un poco mía Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía Tú callabas, yo reía Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos Me sentí como un gusano y te dije mírame Tú llorabas, yo no sé Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no entiende pólvora cojada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no entiende pólvora cojada Deja ya este juego Que no hay nada más cruel que jugar con fuego Preguntaste ayer esperanza Yo te dije no, ninguna Para qué probar fortuna Que vas a esperarte en mí No te amo Tú a mí sí Fuiste recogiendo alas Como un águila herida Corazón, así es la vida Cuando se juega al amor No juremos Es mejor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no entiende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no entiende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor La noche empieza a rodar Entre coches y tranvías La calle tiembla de frío Maldición Mujer, me estás pidiendo amor Otra vez Otra vez Tocando fondo Otra vez Es tarde y pronto Otra vez Se ha vuelto Tonto el corazón Corro cruzando al azar Los semáforos cerrados De pronto De pronto suena la alarma Atención Por favor ¿Qué está pasando? ¿Dónde vas? No corras tanto Has bebido y has perdido la razón ¿Quién tiene un duro de amor? ¿Quién tiene un duro de amor para prestármelo? ¿Quién me da fuego o mejor? ¿Quién puede dármelo? ¿Qué compañero del alba me dirá? Tranquilo Y es verdad Que nunca pasa nada Tú, gorrión Este banco, este mismo rincón Sabéis mucho de noches enteras Contando goteras o hablando a farol Dos o tres O trescientos mil años después De que tú te hayas ido en el tiempo Seguiré viniendo sin saber por qué La noche sigue adelante Entre calles y entre vías Buscando entre teorías Buscando entre teorías Salvación Otra vez Tocando fondo Otra vez Es tarde y pronto Otra vez Se ha vuelto tonto el corazón ¿Quién tiene un duro de amor para prestármelo? ¿Quién me da fuego o mejor? ¿Quién puede dármelo? ¿Quién puede dármelo? ¿Quién puede dármelo? ¿Quién puede dármelo? ¿Quién me da fuego o mejor? ¿Quién puede dármelo? ¿Qué compañero del alba me dirá? Tranquilo, y es verdad que nunca pasa nada ¿Quién tiene un duro de amor para prestármelo? ¿Quién me da fuego o mejor? ¿Quién puede dármelo?